Música Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad, me he mencionado un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias Que nunca tiene un final, te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Música Música Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón estallar por tu amor, que no lo ves, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad, me he mencionado un poco, es porque yo te quiero a ti Música Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Música Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás, te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Música Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Música Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Música 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 Música